A su ex pareja, como veremos en las imágenes, una rápida reacción de la policía, permitió su captura. Intentó escapar a bordo de su mototaxi, pero nada pudo hacer al verse acorralado por la policía. Gracias a una rápida intervención de los efectivos de la comisaría de Chorrillos, Edguarzoni Orgeda Orozco fue capturado luego de atacar sin piedad a su ex pareja, usando un desarmador con el que le produjo diversas heridas en las piernas. La víctima, identificada como Miriam Hernández Pérez, fue atendida de emergencia en el Hospital María Auxiliadora y luego denunció el violento ataque que se produjo tras negarse a retomar la relación que mantuvo con el agresor. La madre de la víctima aseguró que no es la primera vez que sufre un ataque como este. Son más o menos ocho veces que ya le ha lastimado, incluso le había agarrado a ladrillazos que casi le hace perder la vista y otro día que le había atacado con la moto acá en Armatambo, le ha dejado prácticamente casi muerta. Familiares y vecinos de la víctima señalaron que Orgeda Orozco es una persona violenta que en más de una oportunidad ha agredido a diferentes personas en el asentamiento humano Virgen del Morro en Chorrillos. Es una persona enferma, no es una persona sana. Ya nosotros teníamos ese temor de andar, andábamos de miedo, con cuidado y a todo eso. La madre de la calle es un delincuente, porque a mi esposa cuando salía a favor de ella, le amenazó, como los veces. Entonces ya él es prácticamente un psicópata allá. Ya no, yo quisiera que le ayuden a mi hija, porque no podemos vivir tranquilos. Acá incluso, acá en mi choza, me ha venido a lanzar piedra, me he lanzado piedra por el techo. El agresor permanece detenido en la de Pincry de Chorrillos y en las próximas horas sería puesto a disposición de la fiscalía. Y debería ser procesado por tentativa de feminicidio. Precisamente a 11 años de prisión fue...